Al final de este curso interactivo, usted será capaz de describir los diferentes tipos de carretones industriales motorizados, realizar mantenimiento de rutina en esos vehículos y describir cómo utilizarlos con seguridad. Oprima la manecilla para comenzar, requisitos para el entrenamiento OSHA. Al final de este tema, usted deberá ser capaz de describir los requisitos de adiestramiento para operar carretones industriales motorizados e identificar cuándo se necesita readiestramiento. Los camiones industriales motorizados son instrumentos muy poderosos que sirven para empujar, tirar, transportar, recoger y encarabar materiales. Estas máquinas abarcan los tractores que tiran de carros portaequipajes en aeropuertos, camiones todoterreno, usados en sitios de construcción y, claro, carretillas elevadoras. Todos estos vehículos nos ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Pero si no se usan correctamente o no se mantienen como es debido, pueden ser peligrosos. La norma de la OSHA sobre camiones industriales motorizados abarca la manera de trabajar con seguridad con estas máquinas. Una de las partes más significativas del reglamento trata del adiestramiento. Antes de usar cualquier tipo de camión industrial motorizado, la OSHA exige su adiestramiento cabal, evaluación y certificación por un instructor competente. Su proceso de certificación abarca instrucción sobre procedimientos de seguridad y adiestramiento sobre cómo operar los camiones industriales que va a usar. También tendrá ejercicios de conducción supervisados. Su conocimiento y capacidad se reevaluarán al menos una vez cada tres años. Si fuera necesario, en tales ocasiones le darán readiestramiento. La OSHA también exige adiestramiento cada vez que usted se comporte de manera insegura, sufra un casi-casi o se involucre en un accidente. Además, se requiere readiestramiento cada vez que haya un cambio en su lugar de trabajo que pueda afectar su capacidad para operar un camión industrial motorizado con seguridad.